Adiós a ti Cuando las aves por el cielo van La primavera ya está aquí Caras lindas veo pasar Pienso en mí estaré allá Hubo más alegría y estaciones en el sol Todo fuera de tiempo, no supimos que pensar Adiós papá, reza por mí Aún me arrepiento de lo que yo fui Tú me enseñaste el bien del mal Hubo mucha confusión Me pregunto cómo fue Adiós papá, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van La primavera ya está aquí Niños sueñan con figar Piensa en mí estaré allá Hubo más alegría y estaciones en el sol Pero el vino y la canción ya se fueron con el sol Hubo más alegría y estaciones en el sol Pero el vino y la canción ya se fueron con el sol Adiós Michelle, pequeña flor Me diste amor y me ayudaste a ver la luz Me levantabas con amor Cuando estaba triste en mí Todo lo que yo sufrí Adiós Michelle, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van La primavera ya está aquí Con sus flores de color Si estuviéramos los dos Hubo más alegría y estaciones en el sol Las estrellas que había eran sordonas del mar Hubo más alegría y estaciones en el sol Pero el vino y la canción ya se fueron con el sol Hubo más alegría y estaciones en el sol Todo fuera de tiempo no supimos ni pensar Hubo más alegría y estaciones en el sol Pero el vino y la canción ya se fueron con el sol Hubo más alegría y estaciones en el sol Y las estrellas que había eran sordonas del mar Había que la canción ya se fueron con el sol Y el sol Hubo más alegría y estaciones en el sol Y la canción ya se fueron con el sol Y la canción ya se fue con el sol Y la canción ya se fueron con el sol